Hace más de 15 años vive solo, rodeado de sirvientes y trabajadores, pero en el fondo de su alma solo. Hay que dejarlo descansar. Esta noche al fin pudo dormir. ¿Sabes? Padece de insomnio. Pasa las noches en vela, perseguido por una obsesión. Él te lo contará mañana. Ven, te quiero mostrar algo. Rafael Herrera y Capuzano. Es uno de mis antepasados. Mi tatarabuelo o alguien más lejano todavía. Él fue el fundador de esta hacienda. Un hombre duro. Yo diría que sanguinal. No fue militar. Hombre del general de Santana. Y dice su historia o su leyenda que no se tentaba el corazón para fusilar a los enemigos. Mi madre fue la única mujer en esa generación. Este cofre encierra el gran secreto de la hacienda de San Cayetano. Algo más simple. Es la mano de un ser sencillo, de un hombre del campo. Bueno, pero ya te platicará mi tío del asunto. Te agradezco mucho que hayas venido, Jesús. Un día decidió hacer testamento. Y como no encontró mejores candidatos, me heredó todo a mí. No es gran cosa, Jesús. Algunas hectáreas sembradas de maíz, frijol, calabazas, caballos, borregos, cabezas de ganado. Y los gallos se pelean. No me interesa su fortuna. Le he aconsejado que venda todo esto, que viaje, que se divierta. Le queda poco tiempo de vida, ¿verdad? Esa mano es obsesión. Le sugerí que me permitiera llevármela para depositarla en el fondo del mar, pero no aceptó. Quiere tenerla a su alcance para vigilarla. Ya te la contará mi tío. Después de comer, le pediré que te la cuente. No, es la imaginación de mi tío. Cualquier ruido o cualquier acontecimiento le parece en obra de la mano. También los campesinos creen que la mano vive. Tómate unas semanas de descanso, tío. Alejarte de este sitio te hará muy bien. Algún día estas tierras serán mías, pero por poco tiempo no nací para la vida en el campo. En realidad me quedé porque prometió te estará en mi favor. El interés tiene pies, dicen. Pero ya ves, sacrifiqué la gloria y los honores por ayudar a mi tío. Pero cuando llegue venderé todo esto, quiero viajar. Iré a Florencia, a Roma. Visitaré la patria de Homero. Alguna vez quise casarme, pero la persona que amaba me rechazó. Quería viajes, posesiones. Yo no podía dárselos. Pero cuando muera mi tío todo será distinto. Le estoy muy agradecido, señor cura. Mire, ¿qué, Rafael? Por favor, acepte esta limosna para sus pobres. El cielo te lo pagará. Gracias. Pero se acabó, tío. Para siempre. Se acabó. No es la primera vez que haces bendecir la casa y en las otras ocasiones no ha dado resultado. ¿Y por qué no haces conservar esa mano en la cripta de una iglesia? Una de las cocineras debe haberse lo dicho. Le tienen miedo. Y seguramente no quisieron ocultárselo. Mi tío, Jesús. Mi tío está muerto. La mano. ¿Sí? Por una mano. ¿Dónde está la mano del muerto? Dice que la buscaran por toda la habitación. Y ha desaparecido. Las cabezas de ganado y demás animales que constan en los registros. Así como el dinero y lo... Donato nos llevará a la carretera. Pero antes quisiera pasar al cementerio para despedirme de mi querido tío. ¿Vas conmigo? La mano. Allí está la mano. ¿Qué quieres decir? Que quizás viajemos juntos. Florencia, Roma, la patria almero. Te invitas, ¿no? Te invitas, ¿no? ¡Gracias!